Acabamos al Señor, pero el Evangelio es salvación y vida eterna Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en el enemigo de Dios Y en estos tiempos se está predicando un Evangelio para que las personas se apeguen a las cosas de este mundo Y si usted se apega a las cosas de este mundo, no va para el cielo Y el Evangelio es salvación, vida eterna, Cristo viene, arrepiéntete, deja el pecado, deja la maldad Ese es el Evangelio, cambia, transformate por la Palabra Alabamos al Señor, por la Palabra Y hay consecuencias de usted no obedecer la Palabra que ha sido decretada a su vida Desde allá afirma, hay consecuencias Y la Biblia le enseña claramente que cuando no se cumple con ese mandato Viene la destrucción, viene la derrota, viene la ruina, viene la perdición hasta del año Alabamos al Señor Porque cuando analizamos la vida de Saúl Este era un hombre que bien estaba con él El Espíritu Santo lo tomaba y profetizaba Ganaba batalla Gloria al Señor Pero llegó un momento en que este hombre comenzó a desobedecer el mandato Comenzó a transgredir los lineamientos de Dios Y hay que tener cuidado con eso hermano Dios tiene límites para cada cosa Usted no puede estar violando los límites En la obra del Señor Dios le da límites en que usted llegue hasta aquí A otro le da límites a que suban ahí arriba Alabamos al Señor Pero si usted no está autorizado No traspase los límites Porque hay consecuencias cuando usted viola la palabra Y Saúl recibió la recompensa de su esclavidad Recibió la consecuencia de su desobediencia Y estoy hablando de este tema Porque es necesario que nosotros andemos alineando la palabra Es necesario que intentamos Que hay una palabra decretada para cada uno de nosotros Pero no podemos acusar de la gracia de Dios No podemos acusar Tenemos que andar en el miedo a la palabra Hermano esto se está acabando En cualquier momento Cristo se manifiesta a buscar su iglesia O usted se va de esta tierra Eso no sabemos cuando va a acontecer Puede ser ahora, puede ser mañana Pero si usted le llevó uno de esos dos momentos Y usted no está alineando la palabra En vano fue lo que usted ha hecho Lo que usted ha vivido en el Evangelio Alabado sea el Señor Pero el Señor no quiere que nadie periga Sino que todos procedan al arrepentimiento Y por eso usted y yo estamos aquí hoy en día Porque ha habido una palabra decretada para nosotros Hay una palabra sobre nuestra cabeza Por eso es que usted le ha dado lucha a moverse de esta congregación Ha habido mucha gente que ha querido salir corriendo Y no han podido Porque la palabra lo ha marcado Y lo ha plantado en este lugar Por eso tiene que tener cuidado ¿Cómo te estás moviendo? ¿Hacia dónde dirigen tus pasos? No importa lo que pase Tú debes estar firme Creyendo en lo que Dios te ha dicho Saúl les obedeció a Jehová Saúl no tenía que hacer sacrificio Pero se desesperó Se desesperó Se desesperó Se desesperó Se desesperó Se desesperó